Bienvenidos a la Bótica de Sandra, te habla Sandra Martín y en esta ocasión vamos a ver algunos beneficios de la equinacia y vamos a descubrir para qué sirve y cómo se toma seguramente has escuchado hablar de esta hierba pero vamos a hacer una pequeña introducción para que tú sepas si no te es tan conocida la equinacia es técnicamente una hierba que pertenece a la familia de las margaritas tanto las culturas como los científicos lo han promocionado por sus muchos beneficios para la salud que va a combatir la inflamación hasta mejorar la producción de colágeno pero antes vamos a decir algunas palabras de advertencia existen efectos secundarios al usar o consumir equinacia y aunque difieren de persona a persona estos son algunos de los más notables si tienes sensibilidad o alergia al polen es probable que la equinacia no sea adecuada para ti también las personas que tengan esta alergia pues tienen a menudo una mayor sensibilidad a la hierba porque tendrían síntomas como erupciones, ticazón, hinchazón y urticaria cuando entran en contacto con ella por otro lado las personas con asmas y trastornos antiinmunes deben evitar la equinacia y también es importante que sepas que diluye la sangre por si estás tomando algún medicamento que ya de por sí tiene este efecto entonces si tú no eres alérgico al polen si no tienes asmas ni trastornos antiinmunes seguramente te va a interesar esta información vamos allá es un potente refuerzo inmunológico vamos a ir viendo estos beneficios que tiene la equinacia ha sido conocida por sus propiedades saludables durante siglos y recientemente la sabiduría ancestral ha sido apoyada por investigaciones científicas las investigaciones han demostrado que puede reducir la duración de un resfriado hasta en un día y medio y otros estudios demostraron que podría reducir las probabilidades de contraer un resfriado en un 58% algo muy interesante también es una forma natural de aliviar el dolor la ciencia también ha descubierto que consumir equinacia ya sea a través de té o extractos desencadenó un proceso antiinflamatorio que reduce el dolor bucal el dolor de garganta e incluso las infecciones urinarias y otro estudio encontró que la hierba puede desencadenar una secreción celular llamada citocina que a su vez es responsable de reducir la inflamación y es útil para reducir el dolor muscular también muy interesante también puede ayudar a curar heridas cuando se trata de infecciones de la piel y curación de heridas usar una crema tópica de equinacia es definitivamente el camino a seguir puede ser útil para prevenir la recurrencia de estas infecciones así como para acelerar la curación de las heridas y tiene poderosas propiedades para estimular la piel debido a todos los superpoderes antes mencionados de la equinacia también se ha abierto camino en el cuidado de la piel se sabe que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antisépticas que lo hace ideal para el cuidado de la piel y más allá de estas propiedades también es una forma subestimada de aumentar la apariencia de colágeno en la piel también es que lo veo todo beneficios muy interesantes ahora, ¿cómo lo podemos tomar? pues bueno, por un lado lo puedes tomar en forma de té si te subes al tren de la equinacia es decir que si empiezas a consumirla por sus propiedades antiinflamatorias o analgésicas lo mejor es tomarla en forma de té la investigación actual indica que esta es la mejor y más eficiente forma de obtener esas propiedades y también como laxante natural el té definitivamente es la forma adecuada de consumir sí, también lo puedes consumir como suplemento para la piel si tienes o empiezas a sentir síntomas iniciales de un resfriado un suplemento suele ser la mejor forma que te va a dar la dosis más alta de ingredientes activos que un té y para obtener beneficios antioxidantes y las propiedades potenciadoras del colágeno en la piel pues opta por un producto limpio para el cuidado de la piel y por otro lado lo tienes como crema tópica cuando se trata de infecciones de la piel y cicatrización de heridas usar una crema tópica es definitivamente el camino a seguir hasta tenerse de una o dos cremas de equinacea y tenerlas a mano para cuando tengas cortes o raspaduras y estés dolorido por ejemplo si has tenido un entrenamiento en un gimnasio o algún tipo de deporte y sientes la musculatura dolorida un poco de crema de equinacea en tus músculos va a venir muy muy bien entonces como ves tienes diferentes formas de consumirla por así decirlo ya sabes para qué sirve, sus beneficios solamente te falta decidir si quieres consumirla ir a una tienda más cercana en donde lo puedas comprar y ya me irás contando los beneficios si alguna vez has tomado equinacea y has tenido beneficios pues bueno cuéntamelo en la zona de comentarios espero que te haya gustado mucho este video si es así le puedes dar un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho nos vemos en el próximo video ¡Gracias!